bueno aquí estamos otro día más en the by daylight bueno estamos con freddy krueger en el centro de tratamiento instituto el instituto tema para no sé la verdad pero me encanta este mapa aunque bueno aquí se pueden esconder mucho la verdad bueno estar aquí estar escondidísimos la chinita la vea aquí están todos muy bien muy bien vale donde está sido 6.000 se ha escondido ahora es que no sé dónde está de verdad en estos mapas ya sabéis que bueno a mí nos parece que ha echado a alguien por aquí está vale bueno dame tablas para que rompa que yo tengo espiritual no hay ningún problema se esconde mira no sirve de nada esconderse yo te voy a encontrar igual vale parece que la única que me ha jugado bien ha sido 6.000 por el momento vale a ver gente a ver estaba deseando jugar este mapa yo hacía mucho tiempo que no jugaba como asesino en este mapa vale a por la chinita hemos ido a por la otra bueno la tengo aquí cerca le voy a hacer el memento mori lo siento pero esto no es tunelear no es tunelear os voy a decir por qué se ha cruzado lo normal es que si por ejemplo la han salvado que se vaya a curarse otro sitio si se acerca a mí lo normal es que yo le dé el golpe no digo me la he encontrado de cara pues lo siento mucho vete a curarte lejos no es lo que hay bueno fai min que venga vamos vamos no te pasa me ha dado un beso si si esta sabe jugar esta es la única que me está dando la guerrilla la fai min por el momento por el momento bueno pues al gancho vale allí me está haciendo el motor perfecto vamos para allá me teletransporto pero ahora mismo dónde se ha metido está por aquí escondida es que se esconden se esconden la verdad se esconden muchísimo tío bueno a ver si quieren salvar a la chinita yo a la chinita no la voy a matar no voy a tú le lear para que veáis que no es que yo no tú le leo a ver tío me están mareando no sé se manda un motor a otro no salvar a la chinita a la feiming vale la van a salvar no quiere salvarla no porque sabe que la voy a agarrar sí 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 que la salve que la salve ahora voy a por esta tranquila que no voy a por ti no 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 voy a por ti no no tranquila tranquila voy a por esta esta no la he enganchado todavía tranquila que a ti te voy a matar la última feiming vale a ver vale aquí hay otro es feiming esta herida o sea la voy a dejar gente la voy a dejar porque es feiming no no tranquila que no te voy a hacer nada tranquila rompe la tabla y la dejo ahí que haga los motores que le dé la gana yo voy a por otros supervivientes que se han escondido como ratas de mierda porque feiming es la única que me ha jugado bien ha llegado tu final estás muerta zorra qué te parece te gusta la garra de freddy me quedan dos supervivientes nada más gente voy a intentar me mente a los a los cuatro aunque feiming cree que la voy a dejar escapar porque ha visto que no le ataco mira mira le ha explotado el motor feiming sigue haciendo el motor venga tú haz puntos haz puntos mientras y yo no no te voy a atacar yo voy a atacar al que se esconde la gente que se esconde que me da mucha rabia y dónde estará a saber dónde estará gente se ha escondido muy bien la verdad aquí está mira la guarra aquí sentada estaba tumbada ahí la nea feiming sigue pensando que la voy a dejar escapar pero no va a ser así pobrecita la voy a enganchar aquí al lado donde está haciendo el motor la feiming a ver si viene a salvarla y entonces la mementeo ¿no? venga feiming sácala del gancho sácala sácala del gancho tira tira para allá sácala del gancho no hay ningún problema sí ponte a despertarla sí se cree que la voy a dejar viva bueno feiming preparada para un espectáculo mire cómo me señala con el dedo la feiming es que se cree que la voy a dejar escapar por eso está aquí mírala se está curando bueno feiming vámonos para la trampilla venga vámonos para la trampilla la puedo mementear perfectamente si veo que forcejea a ver no, no está forcejeando voy a buscar la trampilla la cierro la trampilla y ya está o sea yo quiero mementear a los cuatro me hace ilusión y ya cree que la voy a dejar escapar por eso no está forcejeando vale la trampilla está aquí la estoy escuchando aquí está la suelto en el suelo venga intenta escapar no puede escapar porque no la voy a dejar he dicho que la iba a matar la última y la he matado la última bueno nada gente no he podido cerrar la trampilla es lo que hay si lo hubiera enganchado sí me hubiera dado tiempo así que bueno hasta la próxima no le voy a dejar no lo voy a dejar la próxima Gracias.